Gracias, amado Francis Giorgian y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Nos sorprendió ayer y estamos a la espera de esta interesante entrevista que le realizara la periodista de investigación, la señora Alisa Ortega, al hermano de, al cuñado de Danilo Medina. Hay que decir, antes que todo, poner el corte de esa entrevista que estaremos viendo ya en Canal 7, en el programa de Alicia, donde él refiere, y este es el titular, señores, que él niega que el hecho de que él fuera cuñado o ha llegado al presidente de la República Dominicana le facilitara estos miles de millones de pesos en contrataciones al Estado. Nosotros queremos poner, para que la gente vea algunas de las preguntas y los cortes que han salido a las redes de esta entrevista, hay que decir que el señor es muy valiente de atreverse a hacerlo. Yo me pregunto si yo voy a solicitar, o usted como empresario, como ingeniero, si usted solicita o quiere participar de licitaciones, tendría las mismas posibilidades que Maxi Montilla. ¿Tú tendrías las mismas posibilidades, Franci? Bueno, eso sería cuesta arriba pensarlo. Es el chiste mejor hecho del año. Pues vamos a ver los cortes de esta entrevista que estaremos viendo en los medios o en el Canal 7, específicamente, de la mano de la periodista Alicia Ortega. Vamos a ver. ¿Cuántos contratos obtuvieron sus empresas con EDF? Bueno, lo primero es que de este no hace contrato. Miren, una de las cosas que alega el señor Maxi Montilla es que su éxito como empresario obedece a la capacidad de arriesgarse en el mercado chino. Todos sabemos lo que se da en este mercado. Ahora, una de las cosas que también vemos en la entrevista, una de las preguntas que hace, que más adelante estaremos viendo de manera completa, es la sobrevaluación en alguna de las ventas que hace el señor hermano de doña Cándida Montilla, de sobrevaluaciones de hasta un 135%. Él dice que no recuerda y que tendría que ver los documentos en cómo se dieron esas ventas al Estado. Sabemos que la familia Montilla, la familia del expresidente Medina, han estado ligadas a unos casos escandalosos de corrupción. ¿Tenían tradición de comerciante y de importador? No, él inició en el 2009 a venderle al Estado. Y cuando tú averiguas el historial familiar, sabemos de dónde vienen. O sea, que no es una familia de empresarios, de herencia empresarial, ni de capital económico heredado, sino que se da en los gobiernos del PLD y específicamente en los gobiernos de Danilo Medina. Así empezó Gonzalo. Bueno, también, entonces, cuando tú sumas todos estos elementos del comportamiento de una familia presidencial, de una familia presidencial, señores, de ambos lados, tanto del lado del presidente, del expresidente de la República, como de la familia de la ex primera dama, tú dices, pero bueno, ¿es coincidencia o es que son gurús del empresariado, gurús económicos, que han logrado acumular estas fortunas? ¿Qué tienen las empresas de él, como en una de las preguntas que hace Alicia Ortega, que no tienen las demás, que siempre iban a la delantera ganando las diferentes licitaciones? Cuando tú, entonces, buscas todo lo que ha venido aconteciendo, tú dices, bueno, y la respuesta que él da es, no porque yo haya sido cuñado, tenemos el título, muchachos, no porque sea presidente, hermano, cuñado del expresidente Danilo Medina, quiere decir que yo las gané por eso. Amigo televidente, si usted participa en una licitación, usted hubiera tenido la misma oportunidad o facilidad que tiene, o que tuvo el hermano o el cuñado del expresidente, la hermana, los sobrinos, y todo ese círculo cercano al expresidente, que lograron acumular riquezas, riquezas que llora ante la presencia de Dios. Cuando tú ves gente que, miren, hay que imaginarse lo que es, hay que imaginarse lo que es ganar una licitación, señores, para usted ser proveedor del Estado. Hay que hacer un curso o una especialización para usted obtener todo a mano, todos los requisitos que se piden, que se solicitan, que esa es una de las medidas que se busca lograr en este gobierno, Francis, de facilitar y que sea más asequible para los ciudadanos poder ser proveedores del Estado, señores. No cualquiera puede hacer esto. Y el proceso que conlleva, todo este proceso burocrático, empresarial, o sea, es una cosa que tú tienes que buscar un... Hay gente que lo ha iniciado y se queda en el camino. Tú tienes que buscar un especialista en el tema para poder lograrlo. No diga que no fue favorecido por ser hermano. Por ser hermano, no. Como tampoco lo han sido los demás. Por Dios, como no lo ha sido... ¿Cómo es que se llama el que está ahora en la... El hermanito de Danilo? Alexis. Alexis. Alexis, como tampoco lo fue Alexis. Porque como él logró ser un gran proveedor de todo lo que usted se imagina del Estado, porque él es un gran empresario como lo es el señor Max. Si no porque era hermano del presidente, pero tampoco la subdirectora, la vicepresidenta del Fomper, tampoco los demás... La diputada. La diputada, tampoco. Los que están allegados al expresidente, señores. Cuando nosotros observamos esta cantidad de casos y cosas que se dieron en estos gobiernos, y usted ver a un señor que responde de manera muy gallardo, con una valentía y un comportamiento de prepotencia, airado, de seguridad, que esté en todo su derecho. Pero cuando tú miras los demás elementos y todo lo que ha venido aconteciendo, tú dices, bueno, pero el amigo es guapo o está totalmente limpio de todo lo que ha venido pasando. Atreverse a darle la respuesta al informe y a la señora Alicia Ortega. Fue una estrategia de astucia del marrullero, advertirse a los cuestionamientos, ponerlo público, que Alicia lo cuestionara, y antes de que lo llamara la Procuraduría. Pero espero que definitivamente, más que maquillar como él lo maquilló, la Procuraduría tenga base sólida para llamarlo y cuestionarlo por esa facilidad que tuvo por encima de proveedores tradicionales del sistema de importación de energía. A propósito. Por encima, gente que tú oyes, por ejemplo, lo manueco, ripio, lo que sí o qué. Yo conozco una que iba a comprar siempre cuando estábamos en el supermercado del Palacio, que le comprábamos cantidades, cables y eléctricos. Y yo nunca he oído hablar de cables y eléctricos. No, porque... Y un día me dijeron, no, nosotros preferimos no venderle al Estado, porque no hay forma de entrar. Es que no hay forma, es que no hay forma. Por eso quiero destacar, y lo pongo como título, donde este señor dice que no le favoreció ser cuñado del Presidente. Por Dios, Maxi. Cierro diciendo que a propósito... Es decir que hasta le critica que no le favoreció. Mira, vimos a la Procuradora, a la señora Miriam Germán, reunida con el superintendente de Electricidad, a propósito de las declaraciones que se dieran de mal manejo de estas instituciones y en el caso de este escandalito que más en los días venideros estaremos observando con estas cantidades de licitaciones ganadas por el señor Maxi, vimos que ella está investigando y se reunió con el señor superintendente de las Ede. A todo esto, nosotros esperamos que salga a la luz la información correcta, la información real, que si bien es cierto, vamos a darle el honor a la duda de que este caballero no cometió ningún acto ilícito más que ser el cuñado del expresidente, pues que se arroje las informaciones que tenga que arrojarse. Vimos ya el dato de sobrevaluación en estas investigaciones hechas o realizadas por Alicia Ortega. Destacar nuevamente la valentía y gallardía del señor Maxi Montilla. Qué bueno es ser de la familia presidencial. Bien, vamos a...